Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, ayer han sacado un skin gratis de conejo y luego también este pack que es de un conejo caballero que incluye unas pisadas de zanahorias que vale 750 gemas, vale exactamente lo mismo que el Captain No Heart que claramente ya lo está en la tienda porque lo sacaron como hace 5 meses, pero bueno, dejadle a suscribiros para más vídeos de Stamble, es que actualmente solo subo vídeos de Stamble. Pero bueno, y también en la skin del conejito incluía un emote de conejo que claramente me voy a poner, no sé que me va a servir, pero bueno, vamos a jugar a Stamble y vamos a ver si está conectado, se conectó a Leish, pero bueno, le dije que si quería grabar conmigo y al final no, pero bueno, vamos a jugar. En cuanto tarda, ¿no? Es que si no me voy a ir de esta sala y voy a irme a otra. Ah, vale, pues se encarga, tío. Ok. En Ice and Reds, para empezar el vídeo. Es que Ice and Reds siempre sale, tío. Sale siempre, tío. Ves que, tío, hay un millón de conejos, ¿eh? Y una cosa que me ha parecido rara es que Pascua es como en 2 meses, bueno, es como en 3 meses, ya han sacado ya esta skin en el enero, ¿eh? Hay, han hecho ahí ya. No, por saco la sacamos 3 meses antes. Joder, no me... El conejito no se hace frutos, ¿eh? No sabe. No es tan bueno como, por ejemplo, Messi. Bueno, sí sabe, sí sabe, sí sabe. Bueno, ahí ha hecho una tontería, pero bueno. La Coco 2 Pro. No, a este no, ni a este tampoco. A este sí. Aunque no sé si se ha clasificado, pero bueno. Aquí hay un millón de conejos. ¿Hay? ¿Se han clasificado? 4 conejos, 4 conejos y yo. En total 5. Y nada, ahí toca fútbol, sí. En serio, siempre tiene que tocar la misma. Peri 3-1-0. No sé si quiere decir... Es que, tío, la del medio nunca la golpean. La del golpeo es la última que golpean. Siempre golpean antes a los lados. Vale, me pongo de portero, sí. Porque es que, tío, no hay ningún portero nunca en ninguna partida. Vamos a hacer este mote. No hace nada, pero bueno. Vale, ahí. Vale, tenéis 3 pelotas. Y trae esa, ¿no? Vale, no. Ahora tenemos 2. Ahora ellos tienen 2. Esta no la van a meter. Porque este tío parece que tiene un nombre de bot. Literal. ¿What? ¿Cómo ha ido esa pelota, loco? Le he empujado muy bien. Pero, tío, este tío tiene pinta de que es bot, ¿eh? El Ga... El Gaiteiro... El Gaiteiro 22. Tiene pinta de ser un... Está menudo. Jolín, ¿qué hago? No, tampoco pasa nada. Vale, espera, nos viene pelotando. Cuida... Ostras, que tenemos 2 pelotas, loco. Pero a esta la echamos. Vale. Y esa, a ver cómo se va a sacar. Claro, que nos han marcado un gol, leches. Vale, vale, tenemos que marcar un gol. Este tío se intenta marcar... Ah, no. Vale, y nos están machacando, ¿eh? Vale, nos quedan 13 segundos. Y tienen las 3 pelotas. ¿Meten gol? No. Es que todos están como porteros, tío. Es que si todo el equipo amarillo es portero, tío, no vale. Es que solo habían porteros. Literalmente. Juego de mando no sirve, ¿eh? O sea, sí sirve, pero... Este tío... Mira, voy a quitar el círculo, mira. Voy a quitar. Y ahora lo pongo. Quitar, poner. Quitar, poner. Quitar, poner. Quitar, poner. Quitar, poner. Tía, tía. Vale, ahora sí me lo pongo en mando. ¿Se escucha? Creo que sí se ha escuchado, pero bueno. Joder, el conejo se había quedado mil años haciendo la plancha. Vale, ¿quién me subo? No sé qué ha hecho el personaje. Se ha tumbado, pero bueno. Ahí este conejito, qué lindo es. Bueno, pero no se va a hacer protips. MTM Samu se preguntó que por qué le ponen a esta skin de rareza rara, si estaba muy guapo el conejo y decía que le pongan en épico y luego cuando miraba el skin decía, pues sí, esta es bastante fea. Mejor sí que le pongan en raro. No, tío, yo no sé reírme como MTM Samu. Y nos toca... De puntillas. Ya ni me sé el nombre de casi... Es que de tanto jugar Stamets ya ni me sé el nombre de la prueba de... Wow, se acaban de cargar todo. O sea, literal. Vale, se la juegan. No es todo recto, ¿no? ¿Qué? O sea, no ha sido todo recto, pero... What? O sea, no me ha dado tiempo a hacerle captura, pero... Y vale, nos toca ya en el rol y en el sitio bueno, vale, creo que ganamos, ¿eh? Esta. Bueno, eso no me ha sido bien. Vale, se ha ido muy arriba. Y la ha liado, ¿eh? Por ir muy arriba. Ojo, creo que gano, ¿eh? Creo que gano. Conejito, emote, ayúdame. Bueno, no me ha seguido muy bien eso, pero bueno. Vale, bien. ¡Vamos, conejito! Conejito, te quiero. Conejito, te quiero mucho. Vale, vamos a esperar que lo actualizamos. Espera, que lo actualizamos. ¿Cómo? Espera, lo actualizamos esto. 124. Y esto lo ponemos en 4. ¿Ya ha quedado? Ostras, ha quedado súper mal, ¿eh? Espera. Voy a colocar este 4 más cerca porque... Así, ¿verdad? Vale, reclamamos nuestra victorita y tenemos 175... Ah, no, que se me olvidó. Se me olvidó contar una win. Es que hace poco ganó una win y no la conté. Espera, a ver, está bueno, no la bueno. Para acá. Es que soy un despistado, ¿eh? Vale, ahora... Y ahora tenemos que colocar espacio, ¿no? Vale, sí, es que tío. Vale. Es que se me había olvidado contar una win que había hecho ayer, creo. Pero bueno, vamos a jugar la siguiente partida que solo llevamos 8 minutos de vídeo. Es ping-or-rón, ¿vale? La primera prueba de Stumble. ¿Cuántos conejos hay? Creo que hay 9. Creo que hay 9, ¿no? Creo que hay 9 u 8. No sé. Me acaban de pegar una patada super buena, ¿eh? O sea, la otra. Estaba... Sabía... Sabía a dolor. Adiós, banana. Dios. Ostras, si que han llevado la banana. Lejos, ¿eh? Se me sale. No sé si... No, no, no. No, 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 no. No hagas el protip. No hagas el protip. No hagas el protip. Bueno, este protip sí lo hago. Hasta luego, Pac-Romso azul. ¿Cuántos conejos se ha clasificado? Se ha clasificado 6 conejos. Contándome a mí. Vale. Nuestro objetivo en este vídeo va a ser que si... Nuestro objetivo en este vídeo va a ser que... Que... Bueno, que gane un conejo. Bueno, ya gana un conejo, que soy yo. Pero vamos a ver si gana otro conejo. Pero tío, me parece muy XD. Que saquen esto de Pascua 3 meses antes. O sea, sí. O sea, nos queda ya poco para... Acabar en el... ¿Qué? ¿Qué es eso que acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Nuevo bug. Nuevo bug de Stamble. Si ya pasó... Si pasó, ya es raro, pero... ¿What? Creo que eso se viene y pasó. Creo. Joder, ya me lo pongo. ¿Vale? Vale, bien. Este tío no sé qué hace, pero se está yendo. No, no, no es por ahí... Vale, vale. Estoy derrapando bastante. Vale, creo que llego. Creo que llego. Sí llego, pero... Con bastante suerte. Tío, casi, casi llego. Quedan 3 conejos. Vale. Se ha eliminado la mitad. No, mis conejitos. Laser Tracer, vale. Yo creo que vamos a jugar esta y alguna más. No sé. No sé si esta dura bastante. Yo creo que ya se acaba el vídeo. O sea, yo creo que ya vamos a funcionar el vídeo. Y si me muero con el segundo Láser, ya claramente vamos a jugar una partida hasta que llegue la final. Porque en un vídeo, claramente, no vamos a hacer ahí, mientras estamos jugando. Cuando empiece la segunda ronda. Hasta que el vídeo de los videos, espero que os haya gustado, no me dejan nada de comentar, suscribiros. Y no sé por qué me despiden en medio de una partida, pero bueno. ¿Sabes? O sea, no sé quién va a hacer eso. Tal vez el primer vídeo con un youtuber. Puede ser un youtuber borracho que se hace humo porros. Uy, casi me mata el conejo, eh. Me ha hecho volver. Nada, tío, parece que la gente es bot, eh, porque... Yo creo que esto aún la gente sobrevive, no, así que... Yo creo que hay algunos que eran bots, eh. O sea, estamos jugando contra... Dos personas que tienen emotes contra uno que no tiene. Muy bien. Está muy equilibrado la cosa. Está muy equilibrado. Two, one, go. ¿Qué hago, tío? Justo... Nada, tío. Justo me he eliminado a la vez que la otra persona, tío. Qué aso. Voy a ver cuánto lleva el vídeo. Lleva... Lleva 12 minutos. Y ahora va a llegar a los 13. Y... Llega. O sea, llegó. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. No dejad like, comentad, suscribiros. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, conejos de... Y conejo, ¿por qué? ¿Por qué saliste al juego tres meses antes? Explícamelo, por favor. Quiero un ojo de reclamación. ¡Mitron. ¡Mitron. Gracias por ver el video.